Dime papá. Hijo, no me va el ordenador. Vale, no te preocupes, debe ser un problema del disco duro. Puede ser, la verdad, no lo parece, pero podría ser. A ver, vete al correo. Vale, ya estoy. Vale, y ahora vete a la bandeja de entrada. Vale, vale, sí, la bandeja de entrada. Ves una ventana, ¿no? Sí, la veo, la veo. Muy bien, pues ciérrala. Vale, ahora te saldrá una carpeta en el escritorio. Sí, la veo. Muy bien, pues arrastrala a la basura. Vale. Y ahora, cierra todas las pestañas. Ok. ¿Y ahora qué ves? Pues yo no veo una mierda. Joder, papá.